Recuerdos Santos Vecinos Parte de mi historia se fue contigo, ahora en mi vida solo hay vacío Los ojos no han parado de llorar, porque quieren mirarte Y tú ya no estás, y si ya no me amas, tendré que seguir solo en esta soledad Te está matando de un poco, y si ya no me extrañas Seguirán todos mis sueños, hazme otra vez feliz Y vuelve junto a mí Arribación Santa Pesina, mi vida Tal vez, estás llorando Igual que yo Tal vez, ya me olvidaste Por otro amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor Recuerdos Santos Vecinos Estoy enamorado Estoy enamorado de ti amor, y me hace tanta falta sentir tu calor Estás entre mi mente y en mi preocupación, siempre quiero tenerte a mi lado amor Enamorado estoy enamorado Enamorado estoy de ti, me haces falta Mi vida, mi vida Mi vida no me dejes así Por tu calor Pensando solo en ti, siempre estaré Si tú te vas de mí, yo moriré Enamorado estoy Enamorado estoy de ti, mi amor Quiero sorprender en ti, por tu calor Pensando solo en ti, siempre estaré Si tú te vas de mí, yo moriré Recuerdos Santos Vecinos Señor de Tarpintero, quiero contarle Esta pena que hay en mi corazón El amor de mi vida se fue al cielo Pero así es la vida y hay que seguir Mientras tanto, quiero un corazón de madera Y a seguir viviendo esta soledad Ay Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi esposa? Dejando a mis hijos en la orfandad Corazón de madera, para no sufrir Corazón de madera, para no llorar Música Ha pasado tanto tiempo Que no me he vuelto a enamorar Que no me aman de verdad Es que tengo tanto miedo Contragué el cariño mil veces Y siempre me han pagado mal Y ahí estabas tú Y tu mirada casi transparente Ahí estabas tú Y tu sonrisa que todo lo puede Pero vino el amor Y se quedó para siempre en mí Ahora no vivo sin ti Eres como una luz Que alumbra mi oscuridad Un barco en mi mar Mi alma es para ti No te vayas No te vayas Quédate un poco más Aquí Música Simplemente Fui un juego más Para tu lista Para tu lista Hizo un juego más Hizo un juego más A quien engañas Y burlaste sin razón Devuélveme Las caricias que te daba Por las noches Devuélveme Devuélveme El amor que te entregaba Hasta el amanecer Devuélveme Devuélveme Las caricias que te daba Por las noches Devuélveme Devuélveme El amor que te entregaba Hasta el amanecer Música Música Maramu Diego Música 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 Andrupación Santa Fecina Mi vida Música Música Amanecer Un día más Yo te llamo a pensar Que tú no estás Es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas A este amor Que vive en mí Que solo estoy Y no aguanto más Que alegría Si quisieras regresar Mi tracazo sigue igual Mi tracazo sigue igual Solo espera tu llegar Hay necesidad de ti Por este amor Ten compasión Yo ya no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estás, que busco a mi lado al despertar Y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás, que tu amor ya más nunca volverá Porque sigo soñando que vendrás, porque quiero aceptar la realidad ¡Agrupación Santa Fecina, mi vida! ¡Recuerdos santos vecinos! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un cabrillo que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en eso, el primero soy yo El primer tonto en tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti, mujer El primer tonto que te dio satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Y esto es para la rameña Síguelo, síguelo, mi amor Tus padres saben que eres mujer A pesar de tu cortísima edad Pero también, saben que soy el pecador Tú con quince años, yo más que el doble de tu edad Y ahora, golpeando y muerta Es la ley que me vino a buscar No me arrepiento No me arrepiento Sé que eres menor Pero entiendo entre el amor No me arrepiento No me arrepiento Aunque deba pagar con cárcel Nuestro amor Nuestro amor El amor que construyó El amor de su corazón El amor de su bien El fruto de tu ilusión Entre tanto y tanto amor La vida te dijo adiós Papando por lo hecho en vida Los caprichos de tu error Le pregunta ella al mundo Si la perdonara Dios Con su mirada al cielo Con su voz fuerte grito Te pido guarda en tu risa Porque tus caricias Siguen siendo mías Aunque no merezca tu amor Yo sé que aunque pase el tiempo No olvidaré mi sufrimiento Error de mi adolescencia Error de mi adolescencia Error de mi sentimiento Y mi triste realidad Y la triste realidad De no tenerte Pequeño Te están volviendo loco Todos tus recuerdos Ya no aguanto Sentirte adentro Cada foto en mi cuarto Me recuerda a ti Las palabras que nunca te dije Están guardadas en un cajón Aunque trato, trato, trato No puedo encontrar Una salida que me saque pronto De esta soledad No puedo seguir Se hace difícil sin ti Cuando te dejas sin el corazón No se puede seguir Así Porque vivo enamorado Esa piel cuando me toca Porque muero por ser tuyo Y morirme entre tu boca Porque vivo enamorado De tu boca y tu sonrisa De esos ojos que me miran Y me dicen Ya nunca volverás No, no, no Para vos, Rosario Santa Fe Recuerdos Santa Fe Medio peso Compré una loba Y esa loba Me dio un lobito Ya tengo loba Tengo lobito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una burra Y esa burra Me dio un burrito Ya tengo loba Tengo lobito Tengo burra Tengo un burrito Tengo chancha Tengo chancha Tengo chancha Y esa chancha Me dio un chanchito Ya tengo loba Tengo lobito Tengo burra Tengo un burrito Tengo chancha Tengo un chanchito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una yegua Y esa yegua Me dio un caballo Ya tengo loba Ya tengo loba Tengo lobito Tengo burra Tengo un burrito Tengo chancha Tengo un chanchito Tengo yegua Un caballo Y todo eso Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Y todo eso Y todo eso Yo soy ese hombre que llego a tu vida Que piensa en hacerte feliz Ese amor inmenso que siento por ti La razón y motivo de mi existir Ahora que quieres apartarte de mi Que te comprenda, que te perdí Me duele aceptarlo pero que voy a hacer No se que decirte Porque nada es obligado en el amor Nada es obligado yo se Si sientes que has dejado de amar Duele pero que voy a hacer Recuerdos santos vecinos Te fuiste un día a cerrar la puerta Dejando llanto, pena y dolor Ese amor inmenso que sentía por ti Pero en el pasado desapareció Ahora tú quieres que olvide el dolor Que te perdone que eso fue un error Dejaste mi vida ese reflejo de ayer Tengo que decirte Porque nada es obligado en el amor Nada es obligado mujer Recuerda lo que me dijiste ayer Acepta que te toco perder Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Porque nada es obligado en el amor Nada es obligado mujer Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos use Acepta que te toco perder Música